Pasas para el registro de números excluidos, ingresa a www.trámitescrcom.gov.co desde tu computador, celular o tableta. Busca la sección a que puedes realizar. Llena el formulario que contará con un proceso de registro y autenticación de la información. Recuerda que podrás modificar el operador en el momento que realice algún proceso de portabilidad numérica o eliminar la línea registrada en el evento que haya cancelado el servicio. Tus trámites eres en línea de manera más fácil.